Y yo en un momento me acuerdo que le dije ¿Pero por qué buscas jugadores si puedo jugar yo tranquilamente al revés? Si lo dije un poco en broma Y yo me lo tomé en serio la verdad, vi una opción ahí y el que se sorprendió fue él Luego dije, bueno, como si estuviéramos locos, subimos una montaña y dijimos, bueno, ¿quién juega al revés? Bueno, vos Cristian, vos, y bajamos y jugamos Tanto en la vida como en la pista tiene unos 5 minutitos de ceguedad Y se la apaga, como diríamos, se la apaga la televisión y no conoce a nadie, pero bueno ¡Gracias!